Vamos caminando a la casa del Señor, juntos como hermanos en un gran lazo de amor. Porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad, es por eso un buen apóstol sigue la felicidad. Porque el mundo necesita mucha paz y libertad, es por eso que venimos a cantar a Dios. Se con todos ustedes, bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración de esta mañana que el Señor nos ha regalado. Para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando llegue y llame, nos encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos en su alabanza. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías Aquel día, el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgulloso y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado de sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrazador, creará el Señor sobre todo lugar del monte Sion y sobre la asamblea, nube y humo de día y fuego lameante de noche. Por encima, la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día. Abribo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Palabra de Dios Vayamos con alegría al encuentro del Señor Que alegría sentí cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas A ti Jerusalén suben las tribus Las tribus del Señor Según lo que a Israel se le ha ordenado Para alabar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David Amaiamos con alegría al encuentro del Señor Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman Que haya paz dentro de tus murallas Y que reine la paz en cada casa Vayamos con alegría al encuentro del Señor Por el amor que tengo a mis hermanos Voy a decir La paz esté contigo Y por la casa del Señor, mi Dios Pediré para ti todos los bienes Vayamos con alegría al encuentro del Señor De pie por favor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Señor y Dios nuestro Ven a salvarnos Míranos con bondad Y estaremos a salvo El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús A Caparnaún Se le acercó un oficial romano Y le dijo Señor, tengo en mi casa Un criado que está en cama Paralítico y sufre mucho Él le contestó Voy a curarlo Pero el oficial le replicó Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Con que digas una sola palabra Mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina Y tengo soldados a mis órdenes Cuando le digo a uno Ve, él va Al otro ven y viene Y a mi criado Haz esto y lo hace Al oír aquellas palabras Se admiró Jesús Y dijo a los que le seguían Yo les aseguro que ningún Israelita He hallado una fe tan grande Les aseguro que muchos Vendrán de oriente Y de occidente Y se sentarán con Abraham Isaac Y Jacob En el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a Dios Tomen asiento Entonces Ayer iniciamos Este nuevo año litúrgico Tiempo de Adviento En el cual Estamos invitados Vamos a reflexionar Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Para su nacimiento Para recordar Celebrar Y sobre todo Creer Que él Se hizo uno De nosotros En todo Menos en el pecado Pero también A la misma vez Y las lecturas Nos van a ir Hablando De la segunda Venida De nuestro Señor Jesucristo Cuando él Venga Y juzgue A todos Nosotros Y establezca Su reino En la tierra Entonces Son dos Invitaciones A prepararnos Para la venida Para su nacimiento Pero también Para la segunda Venida de Jesucristo Cuando él Va a venir Y Hoy en el Evangelio Vemos Cuál es la actitud Que nos puede Ayudar Para las dos Verdad Celebraciones O venidas El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Que lo recordaremos Lo celebraremos En el 25 de diciembre Y su segunda venida Y cuál es esta actitud La actitud De la humildad La sencillez De corazón Y hoy El centurión romano Esta persona Con educación Con poder Esta persona Con esclavos Servidores No Perdió Vamos a decir Los pies En la tierra No se sentía más Sino que él A pesar de todo Lo que poseía Y de todo lo que Él podía mandar Permanecía Humilde Sencillo Y Claro La tendencia humana Y lo hemos visto Y hemos dado ejemplos En otros momentos Que cuando una persona Adquiere un poquito De poder Adquiere un poquito Más de dinero Adquiere una posición Mejore En el trabajo O Por su esfuerzo Y la gracia de Dios Adquiere papeles Documentos Para estar legar En este país Hasta se compran Pupilentes azules Y ya no quieren Hablar español Y ya no quieren Comer frijoles Ni nopales Porque ya son ¿Verdad? De ojos azules Y claro Esa es la tendencia Humana El sentirnos mejor El querer Que nos sirvan El querer Que nos atiendan Pero hoy Nos demuestra Esta persona Que es posible A pesar de estar En el poder A pesar de tener Servidores Al cargo Permanecer humilde Permanecer sencillo Y si ponemos Atención Al evangelio El centurión Solamente le menciona La situación No le pide nada Jesús no le da Tiempo De pedirle Que lo cure Tengo un criado Enfermo Paralítico Que sufre mucho Y Jesús Interviene Voy a ir A curar Entonces Cuando nosotros Hagamos oración Le pidamos Al Señor Que lo hagamos Con humildad Con sencillez Y Ni siquiera Vamos a necesitar Mencionar La necesidad Porque Jesús Cuando Hablamos Con esta Sencillez Y humildad El mismo Quiere Sanarnos El mismo Quiere Ayudarnos Lo contrario Cuando hablamos Con altanería Orgullo Con resentimiento Cuando le queremos Exigir a Dios Eso no nos Ayuda En nuestro Caminar Espiritual Entonces Que es lo que Nos puede ayudar Para el nacimiento De Jesucristo Y su segunda venida Una actitud De humildad De sencillez Amén De pie De pie por favor Oremos Hermanas y hermanos Al Señor Y pidamosle Confiadamente Que despierte Su poder Y venga A salvarnos Cada petición Contestamos Te lo pedimos Señor Para que los Fieles Despierten Del sueño De su indiferencia Y reciban Con alegría La salvación Que se acerca Oremos Al Señor Para que se Afiance La paz En el mundo Y las riquezas De la creación Se transformen En instrumento De progreso Y bienestar Para todas Las mujeres Y los hombres Oremos Para que el Señor Con su venida Alivie los dolores De los enfermos De paz Y alegría A los que sufren En su espíritu Y libre al mundo De sus males Oremos Para que nosotros Mismos Vivamos siempre Alerta Sin que las Preocupaciones De La vida Nos impidan Mantenernos En pie Cuando llegue El Hijo Del Hombre Oremos Estamos pidiendo En esta misa Por la salud De Eleazar Cuevas Roberto Carrillo Doña Emma Por el bienestar De la familia Cuevas También por la salud De Dani Sánchez Y Margarito Solano Pedimos por ellos Y ellas Para que el Señor Los bendiga Los cuide Los proteja Oremos Por nuestros hermanos Y hermanas Difuntitos Encomendamos hoy A Raúl Santoyo Bárcenas Benjamín Muñoz Marín Jesús Hernández García Josefina Hernández Ortiz Para que el Señor Les conceda El descanso eterno Y lo reciba En su reino Oremos Y en un momentito De silencio Le presentamos Al Señor Nuestras oraciones Necesidades Personales Oremos Oremos al Señor Dios misericordioso Que enviaste a tu Hijo Al mundo Para que nos instruyera En tus caminos Anduviéramos Por tus sendas Y todas las naciones Se reunieran En la montaña Santa De tu reino Escucha nuestra oración Y despierte a nosotros Un deseo tan vivo De tu venida Que avanzando Por la senda De tus mandatos Lleguemos a contemplar En su gloria Al que ha de venir Jesucristo Nuestro Señor El que vive y reina Por los siglos Los siglos Amén Toma naciente Lleguemos al Señor El vino y el pan Lleguemos al altar Lleguemos al altar La vida y el reina El Señor nos dará Él nos dará Su amistad El Señor nos dará Él nos dará Su amistad El Señor nos dará Él nos dará Su amistad Lleguemos al Señor El Señor nos dará El Señor nos dará Él nos dará Su amistad Oremos hermanas y hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Estos dones Que te ofrecemos Tomados de los mismos Bienes Que nos has dado Y haz que lo que nos das En el tiempo presente Para aumento de nuestra fe Se convierta para nosotros En prenda De tu redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó El plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Eterna Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En vigilante espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Que no cesar El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que se expliques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro santificado sea tu venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo llanos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos sufren no nos dejes caer de nuestro Señor y líbranos de todo mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo nos damos un saludo de paz cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de nosotros de nosotros de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la Cena del Señor Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Pueden ir pasando de atrás hacia adelante los que van a comulgar, por favor Amén 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 Amén. 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 Tu cuerpo y sangre Señor, tu cuerpo y sangre Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Señor, Dios te salve María, llena eres de gracia. Oremos. Te pedimos Señor que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que pasen un bonito día. Gracias Jesús, gracias Señor, por este amor. A donde voy, ahí estás tú, eres mi Dios, eres mi luz. Todo lo que tengo, todo lo que soy, a ti te lo dejo, a ti te lo doy. Toda mi esperanza tengo puesta en ti, gracias Jesús, gracias te doy. Gracias Jesús, gracias te doy.